Bueno, que ven que se lo quiere llevar, por aquí tenemos a Gustavo, es soltero, pero tenemos a Berlín, a puertos amigados, y a la ciudad, y a la ciudad, y a la ciudad de Berlín, y a la ciudad, y a la ciudad, y a la ciudad, y a la ciudad. Y nosotros somos la quinterna. Y nosotros somos la quinterna. Y nosotros somos la quinterna.